Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Jesús Tenorio y en esta ocasión les traigo una nueva recomendación para un documental que recientemente tuve oportunidad de ver y bueno me acabo de chutar varias conferencias sobre el mismo personaje y bueno es una maravilla, es una maravilla de persona. Estoy hablando de Jane Goodall, una especie de científica, ella es británica y bueno su trabajo tiene que ver con el estudio del comportamiento de los chimpancés o al menos ahí inició todo esto. Pero bueno es una conservacionista, es una activista para defender las zonas de riesgo de los animales, en fin. Entonces bueno el documental en particular del que voy a hablar se llama Jane, es un documental que está actualmente por ahí en la red que es muy muy bueno. Si habla de la vida de Jane Goodall, hay varios documentales relacionados al trabajo de Jane, en este caso si es como muy personal, o sea si se meten a hablar directamente pues de cómo fue su vida, sus inicios, las cosas que fue logrando conforme fue avanzando. Y bueno se me hace muy muy interesante porque pues no habla propiamente del trabajo, si ustedes googlean Jane Goodall aparece cantidad de información relacionada con los trabajos que ella ha realizado y hay varios documentales ya sobre ella, si. Pero este es como más personal, es más hablar de ella como persona que ella como la que está realizando el trabajo. Hay que aclarar que no se debe confundir con la persona que realiza Gorilas en la Niebla, es una película que está basada en la vida de Jane Fossey, 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 de Jane Fossey. Este, que bueno, Jane Fossey hace un trabajo sobre los gorilas, si, y la película de Gorilas en la Niebla, una película de los ochentas, si equivoco, este, interpretada por la mujer esta que aparece en Alien, este. Si, Warren Weaver, este, pero bueno, es otra investigadora que también tiene un trabajo muy interesante, muy importante, que está relacionado con el comportamiento de los gorilas, no, como suciedad, este, animal, no, este, en el caso de los gorilas. Pero bueno, Goodall trabajó directamente con los chimpancés. A ella la mandan, si, a realizar el trabajo sin tener una carrera universitaria, si, técnicamente la mandan por azares del destino, o sea, estaba muy interesada en conocer a los animales, cosas así. Y entonces un investigador es el que termina contratándola y le dice, bueno, pues vete a ver a los chimpancés. Y a partir de la curiosidad de ella misma y de todo lo que ella empieza a observar, sí se va directamente a un trabajo de investigación muy importante que después ya la aceptan en una universidad en Estados Unidos y entonces, bueno, ya realiza estudios formales, sí, pero ella no tenía estudios formales cuando recién va a realizar este trabajo. Entonces, creo que es muy interesante porque estamos hablando también de que, de que en esa época no había tal nivel de apertura y mucho menos para una mujer, ¿no? Entonces, este, creo que ella contó con muchísima suerte en ese sentido y creo que es algo muy importante de remarcar porque al final hay muchas cosas que, que no las hacemos nosotros solos, ¿no? Siempre hay alguien que nos abre la puerta, que nos da el empujoncito, este, que termina señalándonos dónde está el punto importante y ya nosotros, nuestro propio trabajo se desarrolla, pero siempre hay alguien que termina generando ese impulso, ese, dar ese primer paso y este, y en este caso, bueno, fue, fue un investigador el que propiamente la envía a ella a estudiar a los, a los chimpancés. Y al mismo tiempo creo que, que da una cierta pauta de una persona muy romántica, sí, como que, como que la época en la que ella desarrolla este trabajo todavía está llena de un romanticismo y de un misticismo que tenía que ver con, con estos investigadores, este, como Humboldt, como, como Darwin, sí, eran casi artistas porque sabían dibujar de una manera increíble y aparte, bueno, pues escribían y observaban y desarrollaban la, la, desarrollaban su investigación como, como muy profunda y muy, como muy cercana a ellos, como muy dentro de ellos, ¿no? Este, como algunos de ustedes saben, pues yo doy clases de fotografía y en algunos casos doy clase de fotografía documental, sí, porque he realizado algunos, algunos trabajos relacionados con la fotografía documental y siempre le comento a mis alumnos, porque en algún momento también a mí me lo dijeron algún maestro, sí, pero siempre se lo comento a mis alumnos que la fotografía documental, el trabajo documental es uno de los trabajos que más requiere que uno sea un apasionado de lo que va a hacer. Si tú no lo, si tú no lo sientes, si tú no lo vives, si tú no te apasionas con eso, tu trabajo no va a ser tan bueno como podría llegar a ser, sí, y me refiero a esto de la pasión en el sentido de que, pues requiere que uno no duerma bien, porque a veces tiene uno que levantarse muy temprano o acostarse muy tarde realizando lo que, lo que sea que le haya tocado a uno hacer o le toca hacer viajes muy largos, cansados, en ocasiones cargando mucho equipo, en ocasiones ese equipo que uno carga se da uno cuenta de que era 100% inútil pero uno tiene que cargarlo porque no sabes en qué momento realmente lo vas a ocupar, en fin, entonces sí, sí, sí debe de uno mismo estar comprometido con eso que quiere hacer y entonces, bueno, pues es una cuestión de pasión, o sea, realmente se vuelve algo pasional, el tener esa clase de ímpetu para decir, no, pues no importa que no duerma yo dos días pero tengo que ir a registrar tal cosa toda la noche, tantos días, no, o a veces va uno a zonas de mucho calor o de mucho frío que también te implica otra clase de complicaciones y bueno, si no estás comprometido con tu propio trabajo, pues no lo vas a hacer, no, o sea, esa clase de cosas no lo vas a hacer entonces, bueno, en el caso de Jane se ve ese tipo de compromiso, no, ella lo toma desde una perspectiva tan, tan cercana a ella misma que bueno, el documental es una maravilla, no, y su trabajo es una maravilla, pero cuando Jane anda, bueno, regresa y trae toda esta investigación, no le creía decían, lo lamento, es mujer, no le creo, aparte nadie lo ha visto entonces, el investigador que la mandó a ella se mueve con la gente de National Geographic y bueno, National Geographic manda, sí, manda a, pues sí, un cineasta, un especialista en filmación ya en esa época y lo mandan a él para que, este, apoye a Jane en la investigación este cineasta se llama Hugo van Ludwig, Lawick, perdón, Hugo van Lawick y bueno, pues también era joven y guapo como somos los fotógrafos y entonces, este, bueno, pues Jane y él terminan teniendo una relación una relación, una relación donde incluso tienen un hijo y todo esto y bueno, se vuelve una relación muy interesante que, pues vaya, terminaba complementándose que, pues, o sea, ambos estaban siendo partícipes de la observación de los simios y descubriendo elementos, no, entonces mientras ella observaba y hacía anotaciones de todo esto pues él filmaba, no, entonces cuando regresan de los primeros viajes bueno, pues ya llegan con material, ya, ya, ya para justificar todo lo que se estaba diciendo ya, ya, este, en algo, llamémoslo palpable, no, ya teníamos imagen para, este, testificar lo que, lo que ella estaba investigando después viene lo de Diane Fossey con gorilas en la niebla, no, que ya es más de los ochentas este, toda esta investigación relacionada con los gorilas también, si pueden, vean la película de gorilas en la niebla es una maravilla, este, es lenta, sí sobre todo para los estándares actuales es una película lenta, pero es muy, muy interesante sobre la vida de Diane Fossey y ahorita estoy recordando que hay una película que salió debió, debió haber salido por los dos miles este, que se llamó Instinto que es con ah, ¿cómo se llamaba este tipo? ah, el Hannibal Lecter Anthony Hopkins con Anthony Hopkins Anthony Hopkins es el protagonista bueno, él, él y este actor Cuba Goodrich Jr. también, también sale en la película y sale este señor de Contacto en Francia este, no, no, Contacto en Francia no Donald Sutherland también aparece por ahí en la película es muy padre esa película Instinto es del 99 y bueno, esa trata también de un investigador que pasa tiempo con los gorilas y entonces, de momento él sí entra como en un conflicto ahí y empieza a comportarse como gorila en fin está padre esa película Derek y Beverly Joubert son pareja sí, en realidad es Derek Joubert y la esposa es Beverly sí, ellos, ellos por ejemplo tienen trabajos sobre los grandes felinos tienen, tienen muchas cosas muy, muy padres y están por ahí aparecen unos en los documentales que luego vamos a platicar de una serie que se llama Tales by Light donde aparece Jonathan y Ángela Scott sí, Jonathan y Ángela Scott son dos investigadores que se han dedicado a fotografiar y grabar el comportamiento de los leones y de otras manadas de animales en África son proyectos muy, muy padres son de veras proyectos que al menos yo cuando los veo digo qué estoy haciendo aquí en Cerrado miren como yo que estoy hablando de felinos vino a visitarnos Odiseo saluda saluda Odiseo vino a visitarnos Odiseo porque oyó que estaba yo hablando de sus primos los grandes felinos sí entonces bueno vean vean el documental de Jan relacionado con la vida de Jan Goodall este Goodall perdón es muy bonito muy interesante este y bueno busquen más información sobre ella hay por ahí varias conferencias donde ella habla de toda la cuestión de conservación sobre los animales y y las zonas que ellos han habilitado para conservar este a los chimpancés bueno pues esa fue la recomendación del día de hoy no olviden suscribirse a nuestro canal vean el demás contenido que tenemos este por ahí hay algunas cosas que hemos estado realizando de fotografía con la cámara de gran formato no dejen de verlo chequen las otras recomendaciones si ustedes quieren que hablemos de alguno también por aquí nos lo pueden dejar en los comentarios activen la campanita este ya tenemos Patreon vean ahí lo que ofrecemos en nuestro perfil de Patreon para que si alguien gusta apoyarnos o le interesa pues apoyar nuestros proyectos fotográficos pues con gusto pueden ahí ver Patreon y este pues apoyarnos no este suscríbanse al canal sigan nuestras redes sociales y por acá vamos a estar este presentándoles algún otro alguna otra recomendación de documentales recuerden que los documentales no son aburridos si hay documentales muy buenos y sobre todo los documentales son información entonces vale mucho la pena que veamos documentales nos estamos viendo gracias hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.